Buen día, damas, caballeros, gracias por estar aquí escuchándonos. Como siempre, nos sentimos muy halagados con los invitados que amablemente aceptan a venir al programa. En esta ocasión está con nosotros Manuel, que es alcohólico, y aprecio muchísimo que estés con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias Manuel, yo creo que debe ser un reto hablar de esto, por lo que se agradece sobremanera. Vamos a hablar del alcoholismo, de las adicciones, qué tienen en común con otras adicciones, cómo es la entrada a estos procesos, cómo es la lucha cotidiana, épica, el monstruo de lidiar contra uno mismo, cómo una vez que estás adentro, qué consecuencias tiene, luego las formas de salir, la búsqueda de encontrar la luz a final del túnel. Vamos a hablar de alcohólicos anónimos, del método de alcohólicos anónimos que está reconocido a nivel mundial como uno de los métodos más efectivos que hay, y aparte hay capítulos de alcohólicos anónimos en todas las ciudades del mundo prácticamente. Y de la vida, obviamente, después del alcohol. Manuel, quiero decirles que yo tengo el gusto de conocer a Manuel desde la infancia. Estuvimos en el colegio juntos, íbamos un año de diferencia. Lo conozco, tiene un vocerrón muy interesante, ahorita lo van a escuchar. Él fue uno de los pioneros aquí en la ciudad en temas de comunicación. Tuvo un estudio de grabación, es casado, tiene dos hijos, dos hijas, nietos, uno en camino. Estudió en Londres también, teatro muy original, Manuel siempre. Y de alguna manera hizo algunos comerciales de 35 milímetros como un innovador. Es un hombre que me consta a través del tiempo, de lucha, de consistencia, y que hasta ahora lo tenemos aquí entre nosotros. Una vez más, muchas gracias, Manuel. Al contrario, Horacio, con mucho gusto estar aquí. Qué amable. Oye, pues mira, para la gente que nos escucha, y también yo tengo una auténtica curiosidad sobre el tema, no que, como siempre, Manuel, abordamos los temas aquí en este podcast con un espíritu de curiosidad, de respeto, incluso de reverencia, sin juicio, para ver que la audiencia escuche y le tome lo que le sirva. ¿Cómo se determina o cómo se define un alcohólico? Bien, pues antes que nada, lo importante a expresar es que solamente la persona que está sufriendo este problema lo puede diagnosticar. Hay un autodiagnóstico que se entrega en los grupos de Alcohólicos Anónimos y la persona lo responde con la mayor honestidad posible y solamente él se puede definir como alcohólico. Ciertamente hay médicos, psicólogos que son especialistas en adicciones y pueden orientar a la persona a comprender que está en las garras de esta enfermedad, pero aun y que a un alcohólico le digan que tiene un problema con la forma de beber o de drogarse, solamente el individuo tiene el poder para darse esa respuesta que usualmente viene hasta que toca fondo y pide ayuda. Si a un alcohólico le dicen que está teniendo un problema, el problema usualmente se revela o más bien siempre se revela. Lo niega. Lo niega, sí, porque esto precisamente es la enfermedad de la negación, que después platicaremos un poco del hecho de que esta condición es una enfermedad, no es un vicio, pero solamente el individuo, solamente la persona cuando realmente accede a su ser, a su entendimiento, puede admitirlo, pero es en forma individual. Es muy difícil que alguien más le diga a una persona si tiene este problema o no. O sea, digamos, Manuel, a veces conocemos gente que decimos evidentemente es alcohólico o alcohólica, pero mientras la persona no se reconozca como tal, para él o para ella no es. No, no hay forma de que una tercera persona le diga a otro, oye, estás teniendo un problema con el alcohol, porque ciertamente va a haber resistencia. La mente del alcohólico es refractaria. Es una mente poco ductil que acepta que tiene un problema. Entonces solamente uno lo puede admitir. Esa es la base, ese es el fundamento para que una persona pida ayuda y que pueda salir de la tenacidad de la enfermedad. Pues es bien difícil. Ahorita dijiste las garras incluso. Es bien difícil, Manuel, porque somos muy lúcidos en lo ajeno y ciegos en lo propio, ¿verdad? Somos buenísimos para criticar y para señalar. ¿Cómo funciona el tema de las intervenciones? Que yo lo he visto. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Claro. Usualmente las intervenciones se hacen cuando un alcohólico está afectando, que desde luego afecta muchísimo a todo el núcleo familiar. Y cuando la familia, usualmente el cónyuge, la cónyuge le hace una intervención, es para que haya un tipo de choque en el ego, en la mente de la persona y que él mismo determine si quiere buscar la rehabilitación o no. Esa es la forma en que pudiera funcionar una intervención, aunque la realidad de las cosas es que pocas veces tiene un resultado positivo. Sí, o sea, se siente la persona a lo mejor como asaltada. Así es, se sienten agredidos, se sienten asaltados, se sienten vulnerados, se sienten intimidados. Y usualmente la primera respuesta va a ser, yo no lo tengo, yo no tengo ese problema y en el momento en que yo quiera lo puedo dejar. Un clásico eso. Claro. Pareciera, Manuel, por lo que narras, que tiene una semejanza a la ludopatía, a la sexoadicción, al alto riesgo. Sí, adelante, adelante. Bueno, acabas de tocar un punto importante. Es decir, el alcoholismo se define como la ingesta de una sustancia exógena que altere nuestra forma de pensar. Sin embargo, también se puede dar en una forma endógena, por ejemplo, la adrenalina. Entonces, un ludópata, una persona que está adictada al juego, no necesariamente tiene que tomar para drogarse, sino que en el casino, cuando están apostando, y usualmente lo irónico es que el ludópata le adicta mucho perder, no tanto ganar. Es en el momento en que pierde, tiene este golpe de adrenalina y de cortisol que es profundamente adictivo, pero lo interesante es que cuando pierde, tiene el pretexto para poderse victimizar, que eso también habría que puntualizar, que también el victimismo y la depresión es otra adicción. Adicción se define como no saber hablar. A es no, dicción es hablar. Somos personas que batallamos muchísimo para poder entrar en contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y poderlas verbalizar, poderlas expresar de tal forma que una vez que confrontemos esa emoción malsana, la podamos trabajar y la podamos trascender. Oye, qué fuerte está eso de cómo defines adicción, la etimología, no saber o no poder hablar. Sabes que yo recordé ahorita, Manuel, con tus palabras, una maestra de mi doctorado, que era doctora en psicología social, Jeanette Paris, que la saludo, vive ahorita en Canadá. En un libro que hizo, dice que en su investigación encontró que los hombres violentos típicamente tienen un problema de vocabulario. Exacto, porque se presenta una respuesta de pelearse, de escapar, pero no sabe negociar. Si es el fight or flight response, en donde entramos en un estado emergente, en un estado urgente, como un animal, por así decirlo. Es la respuesta reptílica, en donde el animal, al sentirse amenazado, al sentirse acechado, tiene esta respuesta reptílica de atacar o de huir. El fight or flight, que esta es una respuesta de muchísima adrenalina. Es como cuando a uno lo va a detener un policía, ¿no? Esa figura de autoridad en donde la persona o se quiere pelear con esa figura de autoridad o quiere huir de esa figura de autoridad, pero usualmente el alcohólico tiene muchísimo conflicto para poder hablar y para poder negociar. Somos personas que se nos dificulta la verbalización para poder negociar. Y quizás la negociada, digamos, tiene su origen en identificar que es lo que estoy sintiendo. Por supuesto. ¿Verdad? Y aparte ser honesto, en decir, oye, yo me sentí agredido u ofendido por esto, que a lo mejor no viene al caso, pero así me sentí. Sí, porque somos personas que no podemos acceder tan fácil a la conciliación. No sabemos negociar en una forma asertiva en donde sin violencia puedas manifestar cómo te sientes en vez de pelearte o en vez de huir. Pero se nos dificulta precisamente por esta condición que es tan agresiva que nos lleva al ostracismo de tal manera que al no saber negociar, preferimos pelearnos o preferimos huir. O culpar. O culpar. Ah, no, desde luego. El victimismo que mencionabas. Sí, o sea, el culpar, porque el alcoholismo tiene que ver mucho con un narcisismo patológico en donde nunca se toma responsabilidad de sus acciones o de su forma de comunicarse, siempre dirige la culpa hacia otra persona porque elude la responsabilidad de vivir. Elude la responsabilidad de vivir. Paso. Oye, me llamó la atención que dijiste que también podíamos ser adictos a la depresión. Así es. Como estábamos comentando, que mencionaste la ludopatía, porque hay que comprender que las adicciones pueden cruzarse. Entonces, se puede cruzar el alcoholismo con las drogas. Vamos a decir, una persona dice, yo soy alcohólico, pero puedo manejar la marihuana. Entonces, puedo hacer uso de la droga en una forma recreativa. Y el resultado va a ser que eventualmente el consumo de marihuana se va a exacerbar, se va a catalizar, se va a potenciar. Y al soltarse este filtro de, no quiero decir moralidad, sino ese filtro de un freno de supervivencia o de sobrevivencia, dice, bueno, ok, entonces voy a poder ahora controlarlo y voy a poder tomar. Y usualmente las personas pueden empezar a tomar un solo trago o se toman una limonada con un poquito de vino y esto se vuelve a desatar en una vorágine. Se puede cruzar la gente que deja de tomar. Eventualmente se puede ir por el lado de la comida, de la comida compulsiva, que yo creo que sería dentro de la entrevista importante también tocarlo, que también es un trastorno. O se puede ir por el lado de la ludopatía o el tabaquismo o la vigorexia. ¿Vigorexia que es mucho ejercicio? Sí, un ejercicio desmedido en donde se pueden hacer daño físicamente porque el cuerpo no resiste tanto trabajo físico y eventualmente puede también lastimarse. ¿El sexo o pornografía? Desde luego, la pornografía es sumamente adictiva. El sexo también, la codependencia, las relaciones amorosas, malsanas. ¿Tóxicas, las relaciones tóxicas? Claro, las relaciones tóxicas también. ¿También tienen un componente adictivo? Absolutamente, sí, porque una adicción al amor produce una cantidad importantísima de dopamina. Y hay ahora una adicción fortísima, como yo lo veo, que es el internet y el celular. Uno puede estar en una reunión familiar y en vez de estarse comunicando en una forma sana con la familia, las personas prefieren estar chateando como si la comunicación con una persona fuera de tu relación presencial fuera más importante. Y la realidad de las cosas es que lo que se vende en la mercadotecnia como stay connected, como estar conectado constantemente a la red y al chat y a las redes sociales, puede parecer más importante que la comunicación verbal, inclusive ante la familia. Tú puedes ver, por ejemplo, en una iglesia están en una boda y todo el mundo está chateando. Y a la hora de la fiesta todo el mundo está tomando fotografías y enviándolas como si eso fuera más importante que el evento en sí. El contacto real. Entonces eso también es profundamente adictivo porque cada llamada, cada WhatsApp, cada post que envías o recibes produce una inyección de esta hormona de la adrenalina que está generada en las glándulas suprarrenales, que son estados emergentes. La adrenalina te puede servir en una situación de peligro. Mucha gente conoce la historia de esta mujer vietnamita que atropellan a su hijo y tuvo la capacidad de levantar el camión. Entonces esta situación de emergencia, la adrenalina y el cortisol te puede ayudar como para escapar. Pero si constantemente está uno accediendo a esa adrenalina y uno mismo la puede estar disparando, se provoca también una adicción, que esta es la adicción endógena de la que estábamos hablando. Fíjate que hace unos cuatro días leía a una psiquiatra americana que se le acerca a un joven de veintitantos años con un problema de ansiedad y depresión. Entonces ella escribe en el Wall Street Journal, escribe que hace veinte años ella hubiera recetado un antidepresivo. Ahora lo que le dijo es treinta días sin videojuegos, sin internet, sin teléfono. Y obviamente pues es como dices, el muchacho pues al principio renuente, acepta. Y la teoría detrás de esto, de esta psiquiatra, es que como tú lo mencionas, esos contactos de video, de teléfono, de celular, de internet, es como shots constantes de dopamina, adrenalina en el caso del audiojuego, no se diga, o la pornografía. Pero dice ella que no tenía, no se daba un espacio de recuperación. Hace cuenta que cuando tienes tú esa intensidad de emociones en la vida real, luego como que cesa, pues ya descansas, haces una pausa y a los dos, tres días vuelves a tener a lo mejor un encuentro excitante, estimulante o de reto. Pero con el teléfono estás, entonces llega un momento de quiebre donde el individuo literalmente, al estar manteniendo 24-7 esos niveles, hay un agotamiento emocional. Absolutamente, es decir, ya hay clínicas de adicción a los videojuegos. Niños, adolescentes que llegan con una artritis temprana de estar usando estos videojuegos. Y ciertamente el celular, pues es como el parangón de la adicción, porque no necesitas estar tomando, pero pues ahí tienes el celular constantemente dándote placer. Todas las redes sociales de alguna forma provocan esta adicción, porque aparte se vende mucho una fantasía. Es como cuando uno se toma una fotografía para subirlo a cualquiera de las redes sociales y tú ves que la gente sonríe muchísimo. Y termina la fotografía y la gente vuelve a su ritmo normal. Sí, qué hueva estar aquí. Exactamente. Qué padre foto, ¿verdad? Exacto, nada más de que tratamos de vender una idea de éxito, de mirar dónde estoy viajando o mirar mi automóvil y todo esto. Cuando la realidad de las cosas es que no deja de ser como una fantasía, no deja de ser como una mentira, porque pueden vender los éxitos, pero la realidad de las cosas es que todas las personas de alguna forma u otra estamos sufriendo. Estamos viviendo en un mundo desafiante, una vida desafiante y no todo mundo estamos sonriendo todo el tiempo como se ve en las redes sociales. Exacto, exacto. Oye, pareciera, Manuel, que todo lo que hemos mencionado, el tema de la ludopatía, de experiencias extremas, sexo, pornografía, fumar, drogas, ¿hay un elemento como de fuga? Sí, definitivamente, porque si me permites, a mí me gustaría que habláramos un poco más de esta condición. Bueno, ciertamente es una fuga, porque al adicto no le gusta su realidad, no le gusta vivir. Somos personas que nos cuesta trabajo vivir. De hecho, cuando yo entré a la agrupación de AA, me dijeron, mira, lo que pasa es que eres un malviviente, cosa que a mí me cayó muy mal, porque yo pensé que eso era como para un indigente. Pero la realidad de las cosas es que es cierto, no sabemos vivir, estamos aprendiendo a vivir. Y hay que comprender que esto es una enfermedad, que no es un vicio, porque una persona que tiene cáncer, por decir un ejemplo, y que está moribundo o está luchando en contra de esta enfermedad, todo el mundo se puede compadecer de él. Pero de un borracho, nadie se compadece de él. Entonces puedes ver a un borracho que está tirado en una calle y dices, mira, este tipo es un vicioso. Y la realidad de las cosas es que esto es una enfermedad. Y definitivamente está el elemento de querernos fugar, no solo de la vida, sino de nosotros mismos. Somos personas que nos es difícil convivir con nosotros mismos, porque tenemos que trabajar muchísimo la autoestima porque no nos caemos bien. Qué duro. Sabes que éxtasis en su etimología, ex es fuera, éxtasis de estado. Entonces el éxtasis como que te da esa oportunidad de salirte de ti mismo, dejar de cargar contigo mismo. Inclusive hay gente que lo asocia al fanatismo, donde te fundes en un movimiento y dejas de cargar contigo mismo también. Así es, así es. Es que, como te platico, somos personas que se nos hace pesada la vida, ¿no? Es como la imagen del atlas. Queremos cargar al mundo, queremos resolver el mundo. Somos gente sumamente controladora. Este es el atlas arriba de ti, míralo. Míralo, sí. La pesadez de la existencia. Así es, la pesadez de la existencia, sí, que nos es difícil vivir. Sí, como decía, que estamos condenados a la libertad. Exactamente, exactamente. Y el alcohólico ciertamente no está condenado a la libertad, está encadenado con esta enfermedad que es como un perro bravo, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. La comorbilidad que le llaman los psiquiatras es lo que tú decías de que se comparten o se conjuntan adicciones. Fíjate, bueno, el que aquí estuvo sentado exactamente donde estás sentado tú, el Grillo Sada. El Grillo Sada, para la gente que nos ve en otros países, que lo saludo, pues es un personaje aquí de la comunidad que tuvo recursos económicos, un tipo muy brillante, muy atrevido y como él lo confesó aquí, pues obviamente adicto a las drogas y al alcohol. Hizo un intento tremendo por dejar las drogas una y otra vez, pero curiosamente para su sorpresa fue cuando decide dejar el alcohol que se le dejan de antojar las drogas. Entonces pareciera que los males vienen juntos. Sin duda, porque como te platico, esta es una enfermedad que se cruza, se brinca de un lado a otro, porque el ego tiene la fuerza como para esconderse. Entonces dices, bueno, ok, voy a dejar el alcohol porque me está cayendo mal y me voy a la marihuana. O la otra falacia clásica también del alcohólico es el whisky me está cayendo mal, entonces ahora voy a tomar nada más vodka. Resulta que el vodka también me empieza a caer mal. Entonces ahora dejo el vodka y me voy nada más por el vino tinto. Pero finalmente esto es un círculo vicioso sin fin, que la única la única forma de poderlo detener es una suspensión diaria de una quita absoluta de la droga. Sí, ahorita, pues sí, ahorita quiero entrar un poquito al método de Alcohólicos Anónimos. Nada más que antes quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿esa es una batalla de tu vida de cuántos años ya, Manuel? Desde que nací, porque el alcoholismo, como decimos en Alcohólicos, ya no te estés torturando de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero quisiera tocar este tema, si me lo permites, que al comprender que esto es una enfermedad, es una enfermedad trifásica, que primero que nada es física. La parte física es una alergia y esto no significa que al tomar alcohol te provoque una dermatitis o una reacción, una reacción física, sino que reaccionamos en una forma diferente a las personas que no tienen este problema. El hipotálamo lanza una señal de insaciabilidad. Es decir, empezamos a tomar una y queremos otra, 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 otra. Y es como cuando se cruza con la comida, que uno empieza a comer particularmente carbohidratos simples, chocolates, y ya uno se quiere terminar toda la caja. Entonces, la parte física es esta alergia de una reacción diferente a las personas que no tienen esta condición. Se descubrió en el puerto de Houston que había indigentes que levantaban, eran John Doe, desconocidos, y les hacían la autopsia y se daban cuenta que había un componente que se llama THIQ, que es el componente que tiene la heroína. Y se les hacía muy extraño porque decían, bueno, ¿por qué una persona que no tiene acceso a la heroína, porque es cara, tienen heroína en su cuerpo? Y se dieron cuenta que el alcohólico, al tomar alcohol, convierte el alcohol en THIQ. Es decir, literalmente lo que estamos haciendo al tomar alcohol es tomar heroína. En la historia de Estados Unidos, pareciera ser que los puritanos fundamentalistas llegaron y conquistaron desde Plymouth con el Mayflower y fueron los héroes que se fueron yendo hacia el oeste y conquistaron a los nativoamericanos. Eso no es cierto. La realidad es que el nativo americano no tiene una enzima que destroza el alcohol al entrar al estómago, entra directamente al torrente sanguíneo y los alcoholizaban con whisky y los mataban. Así fue como se conquistó el oeste. De hecho, tienen altos grados de alcoholismo. Claro, por eso les dicen drunken indians. Entonces esa era la forma de poderlos alquilar. Así es, por eso no hubo mezcla. Bueno, hubo muy poquita. Pero si tú ves, pues hay un índice elevadísimo de nativoamericanos alcohólicos porque no tienen la enzima para poder destrozar la molécula del alcohol. Tú puedes ver a una persona en un restaurante que no tiene la condición, se toma un par de copas, come y luego pide un café. El alcohólico empieza con tequila y cerveza y de ahí al vino tinto. De ahí se pasa a una bebida que yo nunca probé, que se llama el carajillo. Y luego es hasta que el cuerpo aguante. Pero no tenemos llenadera. Esa es la realidad. Entonces la parte física es un tanto fácil, por así decir, de comprender. Porque simplemente es una reacción diferente de insaciabilidad en donde no podemos parar. Por otro lado, es emocional. Es decir, somos personas hipersensibles que tenemos una volatilidad emocional muy importante. A mí me lo describía un padrino que era como si tuviéramos una lupa aquí en el alma. Una persona que tiene un desencuentro o que lo cierran en la calle, un taxista o quien sea, puede llegar a tener un enojo transitorio y lo deja pasar. El alcohólico llega a tener una ira cegadora y ya quiere perseguir a la persona y violentarse y pelearse. Por el otro lado, una persona que tiene una pérdida llega a tener una melancolía y la puede trascender, la puede transmutar. No, el alcohólico se pesca de la tristeza hasta que se le convierte en una depresión paralizante. En el caso de... ¿Sin tomar? ¿Pudiera ser el caso? Por supuesto. Esto es que el problema es emocional. Cuando me preguntabas, oye, ¿desde cuándo lo tienes? De toda la vida. Es decir, yo desde niño siempre fui hipersensible. Fui una persona que tendía a estar muy sola, muy aislada, muy enojona, muy triste. Y tú podías ver a personas que decían, bueno, ¿por qué reacciona así, Manuel? Pues es la enfermedad. O sea, es... Nomás para entender ese punto es como me dices, desde que nací, tú ya traías esa propensión. Así es. Aunque no tomaras alcohol. Así es. Estabas probablemente acercándote a una depresión, por ejemplo. Yo ya estaba condenado al alcoholismo desde que nací, porque en mi casa mi papá fue un tomador fuerte. No sé si era alcohólico o no, pero ciertamente tenía todos los rasgos y todos los juicios y las actitudes de un alcohólico. Un hombre controlador, tomador fuerte. He craved it. O sea, llegando del trabajo era directo al whisky y al coñac para poder dormir. Pasivo, agresivo, ausente. Entonces, de alguna forma ya tenía todas las características y ya tenía todos los rasgos alcohólicos. Entonces, en el momento en donde yo empecé a tener acceso al alcohol desde muy niño, yo empecé a tomar a los 10 años, sentí como esa depresión, porque yo siempre fui un niño muy triste, yo ya sentía como esa depresión se empezaba a atomizar, se empezaba a disipar. Y dije, no, pues por aquí me voy. ¿Podrías haber caído en drogas y haber terminado como drogadicto? Caí en drogas, caí en drogas. También probé la marihuana, que para mí fue una droga de impacto importantísima. Cuando me fui a Londres probé el hashish, porque el hashish es la resina del cannabis. Allá es difícil transportar la marihuana. Entonces, se importaba de Marruecos y hacíamos una mezcla de marihuana con hashish, un cigarro muy grande, como una pipa. Y también consumí, consumí también un ácido que se llama popper, que es inhalado. Y es un éxtasis inmediato, sube y baja. Pero también lo probé. Gracias a Dios no probé la coca, la tuve en la mano en Nueva York. Y me decía un amigo, que eventualmente fue mi padrino, yo estuve en actividad con él en Londres. Me decía, ¿la quieres probar? Le dije, pues sí, sí se me antoja, quiero saber qué se siente. Me dijo, ¿y por qué dudas? Le dije, pues porque vi que un muchacho que estaba en college le iban a dar una beca para irse como basquetbolista profesional. Inhaló una sola línea de coca y se infartó. Entonces, me dijo, ¿tú crees eso? Y yo le dije, pues sí, sí creo eso. Me dijo, I wouldn't do it if I were you. Pues no, no le entres. Pero el punto es que si hubieras tenido, que si no hubieras tenido acceso al alcohol, podrías haber terminado como una persona drogadicta. Lo que pasa es que el alcohol es una droga. Sí, lo que pasa es que es una droga que está glamorizada, está potenciada. Pareciera ser que te da elegancia, que te da estatus, que te da un... Sí, que es cool. Que es cool, que es como un panache, porque conoce muy bien de vinos o conoce muy bien de single malt whiskeys y este tipo de cosas. Pero la realidad es que es la droga más vendida en el mundo y es legalizada. Y parece que está subestimada también. Nomás para cerrar, lo que dijiste, trifásico, es la física, la emocional... La mental o emocional y es la espiritual. La espiritual. Entonces, para mí eso fue una parte muy difícil de comprender porque yo fui ateo. Entonces, cuando me sugirieron que después de... Si quieres, después platicamos un poquito de mi historia de cómo llegué a AA. Ok. Me dijeron, mira, aquí el fundamento del programa es espiritual. Yo dije, ya perdí, ¿no? Ya perdí porque yo soy ateo. Y más que ateo, me declaraba agnóstico porque me daba cierto miedo declararme como ateo. Porque también somos muy convencieros los argólicos. Para la audiencia, el ateo es que no cree y el agnóstico es... Duda. Es que dice, hay algo grande, pero no lo puedo interpretar, no lo puedo conocer. Lo duda, pero tiende hacia el nihilismo. O sea, tiende a no creer. Pero mi relación con Dios fue, por muchos años, de una protesta. De decir, pues mira, tú no me caes bien. Yo no te caigo bien porque no me estás ayudando. Pero el sentimiento es recíproco. Tú tampoco me caes bien. O sea, es mutuo. Es mutuo, sí. O sea, no la llevamos. Yo creo que debe de haber una energía, debe de haber algo ahí que creo todo esto. El universo, las montañas. Pero a mí tú no me ayudas porque yo siento un sufrimiento del asco. En mi caso hubo un suicidio. Yo le decía... ¿Hubo un suicidio? Hubo un suicidio. Sí, una hermana mía, también alcohólica, esquizofrénica, que nunca estuvo bien diagnosticada. Pero aparte, porque esta es una enfermedad de secretos, ¿no? Entonces, es cállate, no sientas, no digas. Y tenemos que presentarnos ante la sociedad como una familia perfecta. Y ese silencio, esa adicción, ese no saber hablar, es precisamente lo que te lleva a implotar y de alguna forma a buscar una fuga. Entonces, para mí, una vez mi mamá me preguntó, me dijo, oye, ¿tú crees en Dios? Y le dije, pero pues, por supuesto que no. Y me dice... ¿Qué edad tenías cuando dijiste? Creo que tendría unos 20, 21 años, porque mi hermana murió a los 23. Le dije, claro que no. Y me dijo, pero ¿por qué no? Le dije, oye, ¿tú crees que si una persona o un ente o una energía tiene la capacidad de infligir esta cantidad de olor tan espantoso en esta casa, que sea una hermana de esa edad, que era una genia, voy a rendirle pleitesía, le voy a rendir honor a una persona que tiene la capacidad de aventar esta cantidad de mierda? Le dije, pues francamente, no. Y me dijo, entonces, ¿con quién estás tan enojado? Dije, ok, o sea, no nos vamos a meter en ese discurso, no quiero saber nada. Pero como le dije una vez a un sacerdote, ¿no? A un sacerdote, ¿no? O sea, le dije, me dijo, ¿cómo te llevas tú con Dios? Le dije, pues mira, muchas veces yo le miento a su madre, ¿no? Digo, no sé si puedo hablar así en... Totalmente, totalmente. Le dije, yo a veces le miento a su madre, ¿no? Me dijo, está bien, me dijo, es una buena forma de orar a las personas que me ha tocado el privilegio de poderlos acompañar. Cuando me dicen, mira, yo no creo en la palabra D-I-O-S, G-O-D. Y no me hables de eso, ¿no? Les digo, bueno, ok, pero mira, en alcohólicos se te sugiere que tengas un concepto personal, personal, de Dios, ¿no? Y que tú hagas contacto nada más para poder trascender la enfermedad, trascender el ego, porque el ego no se puede trascender por fuerza de voluntad. Entonces, la parte espiritual para mí fue dificilísima de poder integrar y de poder asequir, porque dije, bueno, si yo llego a esta institución y me dicen que la base... Bueno, una es el anonimato, pues ok, sí, sí. Vamos a entrar en alcohólicos anónimos. ¿Te parece, Manuel? Nada más, si me permites un segundo, porque me preguntaste la parte espiritual. La parte espiritual, cuando a mí me la querían vender, por así decir, no vender, sino que me estaban diciendo, mira, pues de alguna forma vas a tener que tener acceso a un concepto de la divinidad, se me hizo muchísimo muy difícil, porque la parte espiritual, que era la tercera pregunta que me había realizado, que me gustaría contestar antes de entrar a lo del alcohólicos del programa, es... Yo decía, ok, entiendo perfectamente la parte que me están diciendo física, es clarísimo, yo sufrí de una obesidad tremenda, pues claramente ahí hay un problema de insaciabilidad, de no tener llenadero, me ponía dieta y sufrí también de anorexia, etc. La parte emocional también me queda bastante clara, soy una persona impresensible, tengo miedo, le saco mucho la vuelta al conflicto o me quiero estar peleando. Esa sería la parte espiritual de qué se trata. Y me dijeron, ah, mira, es muy fácil. O sea, por un lado es como una desintegración, porque esta es una enfermedad desintegradora, es una desintegración de la familia, de la sociedad, del trabajo, de ti mismo, y una desintegración porque pierdes tu contacto con Dios, está cercenado. Dije, sigo perdiendo, no creo en Dios. Me dijeron, es muy fácil. La enfermedad espiritual es cuando se te quitan las ganas de vivir. Qué va, qué duro. ¿Quieres entrar a AA? Sí, quería entrar a AA porque tiene un componente altamente espiritual justamente. Así es. Y porque me metí a entender un poquito lo de los doce pasos. Ok. Que habla de Dios. Así es. Pero me encantó escucharte en cómo tú abordabas los tres temas y por eso estuvo perfecto. Manuel, mira, antes de hablar del método que se fundó desde 1939, de un señor Wilson y un señor Smith, y ahorita entramos un poquito al tema, ¿qué fue ese turning point? ¿Qué fue ese momento donde dijiste, tiene que cambiar esa trayectoria? Mira, antes de entrar a AA, yo me di cuenta que ya tenía un problema importantísimo, porque esto, todo mundo reconoce a una persona, identifica a una persona que tiene un problema de alcoholismo, menos él. Claro. Menos él. Somos gente que tenemos una lupa muy grande y un espejo muy chico. Nos gusta estar criticando, nos gusta estar evaluando, pero no tenemos la forma de vernos a nosotros mismos porque es muy doloroso. Entonces, yo había tenido un par de intentos de dejar de tomar solo porque me fui a Los Ángeles a un curso de videografía después de haber tenido uno de mis primeros quebrantos profesionales, en donde mis productores y mis camarógrafos se pusieron de acuerdo y pusieron otra casa productora. Entonces, yo dije, voy a tener que entrenarme porque yo era el director creativo, pero no sabía absolutamente nada de videografía. Dije, bueno, pues me voy a estudiar allá. Y dije, bueno, si me voy a estudiar allá y tengo aquí un punto de quiebre, un punto coyuntural, el turning point que tú dices, es voy a tener, me fui al Sony Video Institute en Los Ángeles. Dije, de alguna forma voy a tener que estar completamente receptivo. Entonces, dije, cuando menos en esta semana no tomes, ¿no? Sin embargo, pues iba allí por Laurel Canyon, allí por las Hollywood Hills, ¿no? Y veía Stolich Naya, ¿no? Zaporo, y decía, híjole, qué ganas de tronarme ahorita un vodka, ¿no? Y me voy a ir en la noche a tomar un sushi con mi esposa, que me acompañó. Y dije, pues échale al sushi, pero todo gravita en el alcohol. Pues yo me quisiera echar un sake, ¿no? O sea, y dije, pues no, la tengo que aguantar. Sin embargo, llegué a Monterrey, volví a tomar SEMFE. Porque aparte de esto es para atrás, para agarrar vuelo. O sea, agarra más fuerte. De hecho, en carrera yo tuve un periodo con hepatitis en donde me dijeron, bueno, pues no vas a poder tomar en un año. Dije, bueno, pues ok, claro, pues lo voy a hacer porque si no me voy a morir. Pero todo el año yo estaba pensando cuál iba a ser mi próxima bebida. Yo decía, cuando yo tome, para mí va a ser un bourbon con ginger ale. Ya lo traía, ya, ya. Yo sé por qué este problema es obsesivo. O sea, es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, bueno, pues me voy a, me voy, me graduo ya con la enfermedad. Porque la enfermedad se me instaló muy, muy fuerte desde la preparatoria. Porque el alcohólico quiere pertenecer y no puede. Quiere relacionarse y no puede. Somos como outcasts, ¿no? O sea, somos gentes fringy. Estamos, vamos por fuera, ¿no? O sea, tratamos de conectar con la humanidad. Y no podemos, no podemos. Nos es muy difícil. De hecho, yo sigo siendo una persona bastante aislada, aún y que tengo muchísimos años de no tomar. Porque me es difícil relacionarme con la gente. Es una persona que está contenida todo el tiempo. Y así me siento bien. Es una forma de, de, de. Ya te encontraste. Sí, yo ya me encontré. Ya te aceptaste. Me acepté así, como una persona un tanto hormitaña. Steppenwolf. Pero bueno, así ha sido, ¿no? Entonces, ya que regreso, me caso, sigo bebiendo muchísimo. En Europa tuve muchísimos problemas. Me, me golpearon, me, me dejaron una vez en un callejón. Porque tuve ahí un, una, una pelea en un lugar que se llama el Café Pacífico. Aquí en Monterrey me metieron a la cárcel. También ahí en el Casino Monterrey. Porque pues cabe decir que vengo de una familia afluente. Pero luego platicamos de la curva de Yelinek. De cómo va el alcohólico bajando cada vez más a un inframundo social, cultural. Y termina uno en lugares verdaderamente espantosos. O sea, vas bajando. Es movilidad a la inversa. Es a la inversa. Vas bajando. Sí, es una involución. Involución. Te vas, te vas yendo a un fondo de, de. En todos sentidos. No solo en la cantidad de, de, de alcohol que tomas. Sino con la gente que te empiezas a relacionar. Empiezas a bajar tu estrato social hasta que te puedes, puedes terminar. ¿Y la gráfica de qué? Yelinek se llama. Es la gráfica de Yelinek. Muy bien. Sería conveniente que si en la edición se puede incluir eso. Estaría interesante. Pero entonces, bueno, ya, ya llega un momento en donde estoy en, en la Ciudad de México. Me mandó una empresa muy grande a tratar de hacer una negociación con un artista. Para que fuera una, pues una spokeswoman, ¿no? De, de esta empresa. Y no me funcionó. No me jaló. Y nos fuimos a un, muy temprano a un lugar que se llama, no, no, no quiero decir el nombre. Y, y empecé a tomar muy, muy, muy temprano. Empecé con margaritas y luego tequila. Ya para las tres de la tarde estaba yo ahogado, ¿no? Entonces me dice mi amigo con el que iba. Oye, Manuel, no quisieras quedarte hoy en la noche. Pero te estoy hablando que en tres horas. Porque luego también existe algo que se llama el síndrome de tolerancia. Que es una de dos. O vas a necesitar más alcohol para, para poderte emborrachar y llegar al efecto. O cuando el hígado ya no lo procesa, que es hígado gráceo, se empieza a hacer, el antesal a hacerse cirrótico con muy poquito, entras ya a una intoxicación. Ya no, ya el alcohol deja de procesar, perdón, el hígado deja de procesar el alcohol. Entonces yo regreso de la Ciudad de México y creo que fue por verano. Y en diciembre un amigo mío en una, en una fiesta de Navidad que estábamos haciendo en mi casa me dijo. Oye, Manuel, muchas gracias por habernos invitado, etcétera, etcétera. Y ya no asustes a, dijo el nombre de la persona, un maestro muy, muy reconocido en el TEC. Y llegamos a dar, a coincidir como, como maestros allá. Y él fue un hombre que se hizo muy rico del cono sur. Y me dijo, ya no lo asustes. Y le dije, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás diciendo? Y la esposa le dijo, vámonos, hombre. Es que lo que pasa es que yo creo que Manuel estaba muy cansado. Y le dije, no, 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 a ver, dime, dime, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? Porque me dice, es que ya no asustes a fulano tal, ¿no? Me dijo, no te acuerdas lo que le estuviste diciendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Que era una patrida, que era un paria, que venía aquí a aprovecharse de la gente. Que por qué se había hecho millonario vendiéndole las computadoras. Que de qué se trataba, violentándolo de una forma tremenda. Y hasta ese momento me acordé, seis meses después. O sea, no te habías acordado. Me acordaba. Pero ahí sí te acordaste. En ese momento sí me acordé. Y me acordé que aparte tuve el descaro de llevar a un amigo a... Yo dejé el automóvil en el aeropuerto y me lo llevé al country. Me perdí, no sabía cómo salir. Y luego me vine manejando a 140, 150 kilómetros por hora en las torres. Que en aquel entonces era una arteria muy, muy angosta. Y te das cuenta que eso es lo que está haciendo el alcohólico. Está buscando la muerte. Entonces, de alguna forma estás haciendo un suicidio lento. Porque pocos tienen las agallas para decir, pues me trueno la pistola. O me cuelgo, me aviento de un puente. Pero es un suicidio pasivo, gradual. En ese momento yo llegué a la casa y amanezco al día siguiente. Y trato de rasurarme. No podía. Tuve que bajar a tomarme un clamato con vodka. Para poder estabilizar mi pulso y poderme rasurar. Y me vi a los ojos y dije, ¿qué vas a hacer? ¿Qué edad tenías? Tenía 29. Soltero, casado. Casado. Dije, ¿qué vas a hacer? O sea, te estás convirtiendo en un monstruo. O sea, eres un director de teatro reconocido, un artista reconocido. Has estudiado en todo el mundo. Ya te fuiste a Londres, te fuiste a Amsterdam, te fuiste a París. Eres polígolota. Es un director de teatro reconocido aquí. La gente quiere estar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya estás casado, tienes dos niñas. Algo vas a tener que hacer con esto. Y en ese momento yo determiné que de alguna forma u otra yo iba a tener que parar. Y fue hasta después de unos seis meses, según yo recuerdo, después de esa vergüenza tan fuerte que sentí. Porque el alcohólico tiene que tocar fondo. Y mi fondo fue esa vergüenza. Gracias a Dios. Porque hay gente que tiene que... Que no llegue ese momento. No, que tiene que fondear matando a una persona. Hoy, ¿y tu esposa en todo este camino? Pues aguantó la vara. O sea, ella es una mujer con muchísima fuerza interna, con una fuerza espiritual muy importante, que decidió estar a mi lado. Decidió aguantar, pues, todo este descontrol, esta desarticulación. Porque el primer núcleo que queda afectado para el alcohólico es la familia. Sí, porque dices tú, es un death wish. Así es, por supuesto. Un deseo de muerte. Pero te llevas de corbata a tu gente querida. Hasta las mascotas quedan muy afectadas. Porque el alcohólico llega y les pega. El negocio también. Todo. Amigos, todo. Todo, todo. Todo se lleva, ¿no? O sea, decían, este... Oye, pues sí, pues el gordo. El gordo decía mi apellido, ¿no? Y ya estaba yo. Ya era clarísimo que tenía un problema y que todo el mundo identificaba que... La vergüenza, más o menos a los 29 años, te enfrenta a ti mismo. Te recuerdas que no podías ni siquiera rasurarte porque el pulso no estaba regulado. No. Y ahí fue donde dijiste, me estoy convirtiendo en un monstruo, tengo que hacer algo. Y a toquefondo. Y alcohólicos anónimos, ¿cómo aparece? 15 años después. Uy. Sí. No, todavía me faltó muchísimo tráfago muy, muy fuerte en el que, bueno, estoy muy agradecido de la primera entrada que tuve. Pero lo que te puedo compartir es que cuando nació mi segunda hija, a pesar de que yo tenía esta relación de protesta con Dios, algo sentí a mi lado. Porque yo pensé que era niño. El vientre de mi esposa estaba muy, muy grande. Dije, ah, esto va a ser niño. Mi primera hija es niña también. Y mi papá entró a la cirugía. Y sale y le digo, oye, es niño, ¿verdad? Me dijo, no, es otra mujerecita. Entonces, abren la cortina del cunero. La veo y la veo hermosa, redonda, gorda. Y sentí un shock. Y una presencia aquí a mi lado que me decía, a mi lado que me decía, vela bien, vela bien. Si sigues tomando, no la vas a ver crecer y no la vas a ver casarse porque te vas a morir. Con el tiempo dije, seguramente esto fue una alucinación. Pero fue una voz, fue un mensaje. No, es una. Yo sentí una presencia y que te puedo decir que lo sentí aquí a la derecha. Yo siendo ateo. Sí. Pero no sentí miedo. Sentí como un calor que me decía, vela, vela bien. Vela bien. Niña. Es niña. Si tú sigues tomando, te vas a morir. No la vas a ver crecer. No la vas. Y particularmente me decía, no la vas a ver casarse. No llega, no llega ni a los 15 años y tú te vas a morir. Y bueno, hoy por hoy ya tengo hasta una, hasta una nieta. Y bien. Entonces yo decido, le hablo a un amigo mío que me había dicho que con obesidad mórbida muy, muy fuerte, me dijo, has de saber, Manuel, que mi problema con la comida ya no es de nutriólogo. El problema ya es de psiquiatra porque la comida es como una droga para mí y se me hizo rarísimo. Hacía dos o tres meses yo había ido con un doctor, muy, muy reconocido de adicciones aquí en Monterrey que era amigo de mi papá y vi el autodiagnóstico de Alcohólicos Anónimos y lo vi, contesté y dije, yo califico en todas estas preguntas pero me aterré nada más con el concepto de tener que ir a AA. Entonces después de dos o tres meses de esa entrevista y aparte yo lo veía hablando con una naturalidad del alcohol y de la droga que se me hacía inusitado porque en mi casa todo se cayó. Todo era callado, todo era hush, todo era un secreto, aquí tomamos todos en la mexicana alegría y cuando yo, mi papá ni siquiera podía decir alcohólico, él usaba un término muy elegante que se llama dipsómano, no es que esta persona es dipsómana porque de alguna forma él sabía que tenía un problema y él sabía que todo a su familia tenía un problema pero no lo quería reconocer porque como te digo pues esta es una enfermedad desintegradora y de secretos. Entonces con el tiempo le hablo yo a mi amigo y le digo oye, no te quiero molestar pero creo haberte oído decir que tú ibas con un psiquiatra para tu condición del sobrepeso me dijo así es le dije ¿es él? y me dijo sí, sí es le dije ¿cómo lo consideras? me dijo es un terrorista pero es el mejor fui con él y desde el principio me lo diagnosticó me dijo ¿a qué vienes? le dije bueno, tengo un problema con mi forma de comer eso es muy evidente porque yo pesaba en aquel entonces 90 kilos yo soy una persona bajita o sea, traí un sobrepeso de aproximadamente 40 kilos y creo tener un problema con mi forma de tomar y me dijo ¿tú lo crees? y le dije sí me dijo ya tenemos el 90% resuelto porque es la misión porque yo entré solo a decir ayúdenme yo ya no puedo con esto pasó una semana y él me dio toda esta explicación clínica de la que estuve platicando en un inicio me dijo ya no puedes tomar a la semana regresé con él y me dijo ¿cómo te sientes? y le dije pues extraordinariamente bien y se me hizo muy raro una de las preguntas que me dijo ¿cómo está tu alma? dije qué raro científico hablándome de alma pero me acuerdo de haberle respondido muy bien estoy durmiendo muy bien y me dijo perfecto me da mucho gusto no más que no te dé coraje y dije ¿de qué me está hablando? y hasta después de dos o tres meses que me fui me di cuenta de la rabia que estaba sintiendo porque sentía que había desperdiciado a la basura 30 años de mi vida porque la base del alcohólico es el resentimiento somos gente muy enojada con la vida somos gente muy resentida somos gente de que no podemos acceder al perdón tan fácil como otra persona que dice pues ¿por qué vas a Nelson Mandela que salió de la cárcel y decían oye ¿por qué estás contento? dice pues por el perdón es posible que estés diciendo que perdonas y dice porque el liberador pero ¿tú crees algo te llevó a ti a tener ese resentimiento particularmente? sí 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 es la enfermedad es la base de la enfermedad empiezas a resentirse te empiezas a resentir con el padre con la madre con los hermanos con el jefe con el socio y contigo mismo porque hay que comprender que el alcohólico en el fondo se detesta se odia es una persona que no tiene autoestima yo pensé que la autoestima era traes un carrazo te vas a jugar golf a las misiones cosa que yo hice te hace rico andas por todo el mundo viajas en primera clase y pues far from it o sea la realidad es que la autoestima no tiene absolutamente nada que ver con los factores externos es poder entender que estás tú solo contigo mismo y así te quieres sin ver televisión sin leer un libro simplemente estar en paz contigo mismo y decir ok me voy a ser amigo de mí mismo y voy a acompañar a Manuel entonces por 15 años estuve trabajando con él desde un punto de vista estrictamente cognitivo con el psiquiatra desde un punto de vista estrictamente cognitivo conductual me dio muchísimos antidepresivos ansiolíticos cosa que no no lo veo como una condena en su momento me hizo una persona exitosísima me convertí en un trabajólico llegué a tener muchísimo dinero manejaba campañas políticas millonarias estaba en la elite de gobernadores de presidenciables entonces mi ego se fue robusteciendo cada vez más cada vez más cada vez más hasta que de pronto empecé a sentir un vacío muy importante y a los 15 años pues entonces llega la historia de Alcohólicos Anónimos pero no sé si me quedas preguntado más digamos te ayudó el psiquiatra pasó todo esto que nos narras Manuel y de repente otra vez el vacío apareció así es y durante todo ese tiempo no volviste a tomar no no volví a tomar el problema como platicábamos es esa sensación de vacío entró se amarró una vez más esta desesperanza esta depresión yo veía mis finanzas cada vez más para abajo y de alguna forma me di cuenta que tenía que tomar yo responsabilidad de que todo eso que estaba pasando era por mí y no quería victimizarme ni dirigir la culpa fuera de mí y eso fue algo que me costó mucho trabajo porque el alcohólico tiende a siempre señalar siempre aventar hacia afuera la la culpa de lo que le está sucediendo cuando en realidad uno tiene que tomar las riendas de su propia vida y responsabilizarse que esa palabra no le gusta al alcohólico ni al adicto en general al adicto al adicto en general de hecho casi a nadie en la humanidad le gusta pues no no nos gusta decir bueno de todo esto que está pasando de todos de todos estos accidentes que están pasando en mi vida hasta de chocar qué es lo que está en mí que está llamando esta situación o que está trayendo esta situación porque la base para entrar o para comprender integrar el programa de alcohólicos anónimos es el perdón pero si quieres luego tomamos esa vamos a entrarle entraste alcohólicos anónimos por una recomendación Manuel sí llego yo con mi psiquiatra después de 15 años de estar trabajando con él como te digo desde la parte cognitiva le dije por qué si estoy siguiendo todas sus instrucciones porque siempre fui muy disciplinado en todo lo que me decía nunca tomé el ribotril en una forma recreativa yo le decía pues yo lo necesito para dormir y el Prozac como él me lo decía que lo tenía que tomar siempre fue como un militar esa es una disciplina que yo la aprendí a mi padre le dije yo me sigo sintiendo muy mal mi negocio no va bien me fui a la ciudad de México con mi casa productora iba yo pero en picada o sea muy bien y de repente de repente muy mal que eso es la clásica del alcohólico que no sabe merecer no sabe sostenerse tenemos una pésima relación con el dinero tenemos una relación patológica así como podemos entrar en una vorágine lo podemos tirar a la basura por culpa por vergüenza por no merecimiento pero si quieres luego platicamos eso entonces entro yo en esta baja en esta quita de dinero y esa es otra esa es otra característica del alcohólico siempre está buscando cuál es su próximo triunfo su próximo triunfo su próximo triunfo porque porque esconde la vergüenza y lo que quiere es demostrarle al mundo que es muy fregón cuando la realidad de las cosas pero está fuera completamente del poder así que luego podemos verlo de la tabla de conciencia de Hawkins está totalmente fuera del poder y trae una vibración de 20 que es culpa y vergüenza y la subsana con éxitos y éxitos y éxitos entonces cuando viene este golpe tan fuerte de de reventarte el orgullo la vibración se va rumbo a la culpa y la vergüenza porque a pesar de que yo tenía todavía activos yo llegué a considerar pues ya me retiro del planeta porque pues qué vergüenza llegas a las misiones y te dicen oye oye pues qué onda Manuel que tuviste que vender la acción o sea porque esto es una jauría o sea la gente puede llegar a ser cruel y puede llegar a ser muy muy mordaz caóstica incisiva y más con una persona que se ha jactado los alemanes tienen un término que es el gozo de la miseria ajena y claro y bueno si ves mucho de eso sucede con la humanidad esa es la realidad aunque bueno quiero ahora que soy que estoy tratando de de integrar cada vez más subir en esta tabla de conciencia bueno pues comprender que pues así es la humanidad que estamos en pues como una selva que casi casi es survival of the fittest pero quiero abandonarme en que yo sé que Dios está conmigo para poder solventar todos estos problemas pero si quieres eso lo podemos ver un poco más adelante muy bien entonces ¿quién te sugiere alcohólicos me dice le digo yo me no me siento bien a pesar de que todo lo estoy haciendo como usted me dice y me dice ¿viste el eclipse ayer? dije ¿cómo? que si viste el eclipse pues sí pero ¿qué tiene que ver con toda esta desarticulación que traigo? me dijo ¿por eso lo viste? le dije sí, sí lo vi ¿solo? le dije no estuve con mi hija precisamente con la que sentí esta esta sensación me dijo es que eso es la vida la vida es tener la capacidad de asombro de un evento cósmico tan hermoso porque hay gente que puede ver el eclipse y no se maravilla y tú como artista pues sí maravillaste le dije sí me dijo y estuviste abrazado con tu hija cuando hay gente que no puede tener hijos y tú puedes tú lo tienes todo puedes ver puedes admirar y estás con tu hija me dijo mira en oriente los los monjes los damas amanecen un día y dicen mira es un día lluvioso es un buen día para morir y al día siguiente pues resulta que no mueren y está soleado y dicen bueno pues es un día soleado es un buen día para morir viven su vida en función de la muerte no viven su vida en función de la vida viven un día nada más porque nadie tiene garantizado cuando se va a morir y dice y nadie les quita la felicidad se levantó era un hombre muy imponente es un hombre muy imponente muy alto me tomó de los hombros y me dijo mi querido Manuel yo no tengo nada más sin que ayudarte busca tu vida espiritual y me corrió entonces dije ahora sí yo estoy en un problema muy importante porque pues a mí me dice que tengo que comprar el antidepresivo la única pregunta que yo le hacía era si lo vendían en una farmacia genérica para pagar menos pero dije ¿en dónde voy a encontrar la vida espiritual cuando ni siquiera creo en Dios? y el concepto espiritual se me hacía de hocus pocus se me hacía como de new age como de nueva era de hippie de los que traían la toga anaranjada pelones con una trenza y pidiendo los Hare Krishnas pidiendo dinero en el aeropuerto y dije ¿qué es esto que acaba de pasar ahí? y me quedé en la banqueta muy muy asustado porque dije ya me corrió llevo 15 años prácticamente pues con una codependencia después me di cuenta que tenía con él ¿y ahora qué voy a hacer? entonces decido irme como siempre fui obediente dije bueno si ya no ya no tengo esperanzas aquí de seguir trabajando desde un punto de vista científico conductual pues me voy a tener que voy a tener que buscar otra herramienta y me fui a dije bueno pues a ver quién es el super gurú yo había leído varios libros de Ipac Chopra lo vi en una conferencia aquí en Monterrey en el auditorio Luis Elizondo y dije pues con él entonces me fui a un retiro de meditación de una semana con él precisamente en estas fechas hace 17 18 años ¿a Santa Mónica? ¿o dónde fue? no en un lugar que se llama bueno en San Diego su centro estaba en Calsbat Calsbat ok entonces llego no entiendo nada veo pendones diciendo there's a wizard without all of you tienes un mago dentro la ley del menor esfuerzo no tienes que esforzarte en la vida a través de tu contacto con tu divinidad puedes salir adelante y yo realmente fui a a este retiro porque estaba pasando una vez más por un quebranto de dinero y él tiene un libro que se llama las siete leyes espirituales del éxito y otro que se llama cómo crear abundancia entonces yo me fui por conveniencia dije bueno si este señor es el gurú de la abundancia es el gurú del dinero voy a tener que buscar una forma alternativa a mi mente que la mente se jacta es vanidosa de ser muy muy inteligente porque ya ciertamente tus estudios del tec no jalaron tus estudios de londres no jalaron tus estudios en los ángeles en dalas en la ciudad ya nada te funcionó o sea claramente tu parte mental no está bien y vas a tener que entrar en contacto o vas a tener que abandonarte a un concepto enteramente nuevo de una divinidad de tu ser interno de tu entendimiento de tu cuerpo espiritual y pues con mucha reticencia decidí irme porque no tenía otra es decir si yo hubiera tenido alternativas a lo que me estaba sucediendo si alguien me hubiera dado un curso de administración o como tú que eres una persona tan brillante para estar asesorando gente pues a lo mejor me hubiera ido por ahí porque era mi terreno conocido aparte siendo hijo de médico pues comprenderás que irme por el lado holístico era algo era terreno ignoto completamente para mí y al final me dice mi esposa ¿cómo te sientes? y le dije pues mira no estoy muy seguro de qué pasó aquí adentro pero lo único que te puedo decir es que se me hace que ya estoy oficialmente graduado de hippie pero no entiendo muy bien qué fue lo que pasó sin embargo empecé a usar los preceptos de lo que ahí se me decía de los dientes para afuera sin ningún convencimiento haciéndole como si creyera en esta vida espiritual y vi que los resultados fueron inmediatos sin esfuerzo empecé otra vez a tener trabajo fui con un socio ¿meditabas? empecé a meditar una hora en la mañana una hora en la noche ¿haces afirmaciones? no es con la meditación trascendental ok que es por la columna vertebral a través de los siete chakras y son cuatro sutras ok que en sánscrito quiere decir suturar y sin creerlo lo hice o sea lo hice por default lo hice de una forma mecánica porque dije pues yo no creo en esto pero yo ya no veo otra alternativa más que hacerlo y de pronto pero en cuestión de días empecé a ver el cambio ¿no? o sea porque voy con un ex socio que que puso una casa productora una vez más a cuadras de mi casa productora y él se asustó muchísimo cuando me dio entonces me dijo oye yo no te voy a competir le dije no 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 vengo a regalarte estos libros porque parte de los preceptos de la meditación es siempre da algo entregate o sea como que salirte de de esa de esa hostilidad que tiene el ego esa desconexión con el otro esa desconexión con el mundo y contigo mismo decir pues bueno pues yo no le creo mucho pero este señor dice que todos los días regales algo y puede ser una oración puede ser un namasté nada más reconozco tu divinidad no necesariamente tiene que ser algo material yo procuro dar algo material todos los días estás dando mucho viniendo aquí exacto se aprecia mucho esto es muchas gracias esto es parte del trabajo de 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 dar algo ¿no? porque yo sé que Dios me lo recompensa ya puedo decir Dios ¿no? entonces voy con él y me dice le digo oye ya sé que estás con la casa productora aquí están estos libros no te quiero molestar si algún día me quieres rentar el equipo ahí está yo tenía cutting edge tenía equipo de cine que luego todo se sumó y si quieres que te dirija algo de los comerciales yo te lo puedo dirigir aunque ya pasé de moda porque ahorita son puros chavitos los que están este haciendo y que lo siguen lo seguimos viendo ¿no? aquí con tus con tus productores ¿no? pues es raza joven ya está marruco ¿no? y pues tienes que estar más de este lado del micrófono y dejar a los creativos hacer su trabajo pero una vez pues el ego se jacta de que tú eres el director ¿no? dice que él se fue a su casa muy y al final le dije pues have a good life porque yo pensé que no le iba a volver a ver en cuestión de días llegó conmigo me dijo oye pues mira trago esta cuentita trago esta cuentita y en un mes llegó y me dijo oye hay una posibilidad de esta campaña política porque se acaba de lanzar en un estado cercano y en cuestión de meses yo ya estaba recuperando mi parte financiera con el menor esfuerzo eso me lleva de regreso a a que en una ocasión una amiga mía que yo conocí en actividad tremenda me dice oye me dijo oye Manuel ¿tú por qué te dices alcohólico? y yo le dije pues porque soy alcohólico me dijo pero supuestamente esto es anónimo no se debe de decir le dije no no pues a mí me vale porque yo no voy a alcohólicos anónimos dijo ah y le dije ¿por qué me lo preguntas? y me dijo porque acabo de entrar y yo dije ¿qué pasó? es un intelectual contestataria comunista atea dije entraste a doble A ¿sí? y al año me dice Tigre porque así me decía Tigre ¿irías a México a mi primer aniversario? y yo nomás empecé a patinar porque el alma sabe que se tiene que meter pero el ego te dice madre que te vas a meter con una bola de locos a exponer todos tus broncas en una terapia grupal cuando vienes de un psiquiatra que es un un maestro en terapia individual y cómo te vas a exponer con la gente es la resistencia ese grip esa tenaza que tiene el ego y decidí seguir y voy y me desde que entré mucho miedo la energía que se sentía y era tan un grupo de 15 20 personas eran como unas 30 o 40 personas para un ermitaño pues imagínate para mí era un shock entonces me siento ahí atrás y ella ella coordinaba la junta porque aquí en Monterrey usualmente el padrino es el que coordina el aniversario festejado y allá el protocolo es diferente entonces empieza a pasar la gente y veo artistas intelectuales capitanes de empresa psicólogos sacerdotes gente de escasos recursos todos alcohólicos todos alcohólicos y hablando de una forma que yo dije esto no es de aquí esto viene de otra parte dije no puede ser que este ya se divorció el otro le amputaron un pie el otro quedó ciego el otro estuvo 10 años en la cárcel y hablan de Dios y hablan de esperanza dije hay que decirlo alcohólicos anónimos está Dios metido por supuesto en los 12 pasos se menciona sin duda porque es una es una asociación que vibra en 540 en la tabla de conciencia de Hawkins luego lo podemos ver pero entonces yo empecé a sentir yo sentí que me estaba latiendo el corazón por un lado decía yo me quiero quedar aquí pero por otro lado yo quería salir corriendo y al final se suben los hijos de la de mi amiga de Adriana y dicen cuando llegábamos los domingos a la casa después de un partido de fútbol tan chiquitos es hermoso muy bonitos y muy nobles decía nuestra mamá estaba encerrada en su cuarto con la cortina cerrada y no nos quería ni ver yo sentí un golpe en el corazón que dije híjole yo estoy haciendo eso sin tomar con lo que después aprendí que es la neurosis seca que es la enfermedad sin tomar con las mismas actitudes del alcohólico tomando y dije que bárbaro que bárbaro como es posible que yo esté haciendo todo eso sin tomar lo que están diciendo estas personas estoy con los mismos juicios con las mismas actitudes que no es otra cosa para ponerlo en una sola palabra que locura que es esto dije que como es posible que toda esta gente que viene de fondos mucho más agresivos que el mío hable de esperanza y hable de Dios al final se sube el esposo de ella porque si me permite regresarme tantito yo me acuerdo que mis hijas de muy chiquitas cuando yo estaba muy deprimido y estaba viendo la tele sin querer ver a nadie se acercaba a una de ellas y la recuerdo porque yo estaba en un sillón y estaba no me acuerdo cuantos tendría cuatro o cinco años me dieron un metro y me dijo oye que te pasa papá pues nada mi hijita estás triste no enojado no mi amor nervioso ya sabían que yo tenía un problema ya sabía una niña de cinco años más de sentir una niña porque son como esponjas ya sabía que algo estaba mal con su papá y yo ya no tomaba ya no tomaba entonces se sube al final el esposo y dice en el cantar de los cantares un pasaje de la biblia dice que un hombre que tiene el corazón de piedra a través del trabajo espiritual se puede convertir en un un hombre con un corazón de sangre y de carne y abrió así las manos dije puta madre las ganas de llorar que ahorita me están dando ganas de llorar y ahí traigo perdón tranquilo no pasa nada excelente qué momento Manuel qué bárbaro perdón te apures y se traigo traigo el corazón lleno de odio ¿hace cuánto fue eso Manuel? sí 17 años el odio viene del resentimiento del tiempo que perdiste no 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 del sí no te apures no no del resentimiento a mí mismo o sea te odias wow qué bárbaro traigo el corazón duro y pues lo primero que pensé fue en mis hijas y mi esposa dije puta madre te traes un desmadre en tu vida ¿no? o sea fue un milagro que no se hayan ido total este y que estén contigo y que tengas una nieta sí no es un milagro o sea mi vida es un milagro porque yo debería estar muerto entonces cuando pero tu corazón ya no está duro Manuel no no ahorita mi corazón está lleno de alegría con lo que acaba de pasar perdóname pero eso no le pasa a una persona que tiene corazón duro no no ya ahorita ya no ese es el caso o sea ya mi a pesar de que mi mente me me puede hacer muchos trucos de de menosprecio de menosvalía sé que valgo por ser hijo de Dios y por ser humano no por ser empresario que gracias a Dios he sido muy exitoso otra vez ¿no? pero qué bueno pero eso es es secundario realmente es un logro externo contra los de interno pues sí porque realmente ahorita pues es lo que aprecio es el día es vivir nos fuimos a una fiesta a una cena después de la de la junta y me dijo estás todo movido ¿verdad Tigre? le dije no puedo ni hablar después de la junta esa que fuiste tu primer encuentro con alcohólicos anónimos no puedo perdón tengo que cortar un momento gracias por la pausa al contrario hombre al contrario bueno bueno el entonces ese fue como tu primer encontronazo en Ciudad de México con alcohólicos anónimos así es y bueno ya vimos lo que te costó y lo que digamos te impactó ajá y después ¿qué pasó? bueno ya una vez que nos fuimos a esta a esta reunión con Adriana con mi amiga y aparte bueno cabe decir que un primo mío que militaba en alcohólicos anónimos y él me hablaba mucho de alcohólicos anónimos ahora entiendo que era un agente de Dios para que yo fuera comprendiendo y que empezara a hacer entendimiento de todo esto resulta que él también fue a esa a esa reunión entonces habría que comprender que de una ciudad de 22 23 millones de personas coincidimos ahí evidentemente era era una energía que no 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 estaba no provenía de aquí del mundo y era algo que yo sentía yo decía no literalmente mi mi interpretación es esta gente está iluminada así era como yo lo veía no y recordé las palabras del médico que me dijo busca tu vida espiritual entonces si bien la meditación era esencial para que yo empezara a cuadrar mi mente a tratar de desmantelar el ego a través del silencio y de la quietud es uno de los pasos nada más y comprendí que eso era de lo que él me estaba hablando de vivir una vida o encontrar o buscar una vida espiritual dije es esto lo que me estaba diciendo es doble A o sea si ciertamente la meditación me va a ayudar el silencio me va a ayudar el contacto con la abundancia me va a ayudar a través de este entendimiento pero yo necesito entrar aquí yo necesito tener ser constante porque entiendo ahora que esto es un proceso y yo no me había dado cuenta que yo estaba enfermo yo nada más decía bueno pues soy una persona depresiva pero inclusive el concepto de neurosis yo no lo tenía para nada integrado lo sentía bastante bastante alejado de mi ser era algo que no podía yo comprender ni aceptar yo aceptaba el alcoholismo prácticamente desde un punto de vista físico en donde yo decía no puedo tomar porque no puedo parar pero ya entenderme como una persona que estaba enferma en su parte emocional o en su cuerpo emocional y desde luego enfermo en la parte espiritual pues para mí eran conceptos que estaban eran exóticos para mí regreso a Monterrey y lo primero que hago es entrar a un grupo de doble A y ya no me provocó el shock que sentí tan fuerte sin embargo lo que te puedo compartir es que entré con mucho miedo entré yo temblando y dije pues miedo a qué Manuel a lo ignótono a lo desconocido porque dije bueno me voy a encontrar un grupo de gente se extraña yo no sé qué va a suceder aquí y sin embargo a pesar de que mi mente me quiso sacar muchas veces del grupo porque decían pues no pues aquí todos están locos y yo no estoy loco y yo no entiendo por qué este pelado está gritando de esta forma y muchísimas maldiciones y gritos y esos gritos que eran el desahogo es el desahogo porque acuérdate que finalmente el alcohólico no sabe hablar y luego de pronto le dan un espacio en un foro en donde puede hablar 10 minutos y yo los veía que sacaban todo como era descarnado como se abrían el corazón diciendo este soy yo y tuve toda esta serie de eventos terminé en los basureros abajo de los puentes terminé como un indigente me golpearon terminé en piqueras se parecía mucho a lo que nos habías platicado sí sin embargo yo no lo tenía todavía consciente porque decía bueno es que él decía que terminó en la cárcel pero yo no terminé pues no me acordaba porque el ego tiene la forma de esconderse decir no es que no te metieron al bote no si me metieron saliendo del casino Monterrey es decir no tenía yo que estar en un barrio de mala muerte pirurro salí y me agarraron porque me aventaron al agua y en la fuente de Monterrey nos llegó una granadera y al bote y un sabadaso entonces si me metieron decía no pues es que nosotros terminamos en piqueras y yo decía no pues si yo vengo del casino Monterrey y vengo del campestre pues sí pero no te acuerdas en los bares de mala muerte de calzada madero los que te metías güey o sea me acuerdo me metí una vez a uno que se llamaba el fiesta casino que era una cosa espantosa tomando un ron horroroso con doble cola y decía no puedo sin marcas o sea sí pero sabía canela una cosa espantosa pero la idea era ponerse hasta la madre entonces claro que terminé en piqueras por supuesto que terminé prácticamente como un indigente desaseado muy gordo no me quería olvídate de pensar comprar ropa no podía comprar ropa por la obesidad tan fuerte que estaba yo cargando que finalmente la obesidad no es otra cosa más que una carga emocional que no sabes cómo dirigir porque una vez más pues estás callado estás sin poder decir y cabe decir que pues esa era la educación que yo tenía en mi casa de cállate no puedes sentir nada porque toda la relación con los sentimientos era patológica en mi casa es decir si decías que estabas triste no tenías derecho a estar triste porque tenías mucho dinero que porque tenías una casa muy hermosa que estudiabas pues tú y yo estuvimos estudiando en colegios de muy alto nivel aquí en entonces no tienes derecho a estar triste pero yo no sabía que estaba enfermo y después me di cuenta que pues veo tanto mi madre como mi padre eran súper depresivos mis hermanos también eran súper depresivos es decir una casa completamente disfuncional porque pues dicen que hay dos tipos de familia la disfuncional y la que no sabe que es disfuncional todas son y la mía si era disfuncional pero a tope pero todo se tenía que esconder entonces decido quedarme porque porque veía que la gente estaba abriendo su corazón y para mí era muy importante el sentido de pertenencia porque el alcohólico siempre se siente solo se siente desintegrado piensa que él ha sufrido todo este drama que está aislado como un lobo estepario que la gente no lo comprende y de pronto ahí me di cuenta que la gente sí me comprendía porque tenía la misma enfermedad ¿no te hicieron hablar el primer día? no, no, no ahí nada es obligado es gratis no tienes que echarle más que aportaciones voluntarias si quieres si no te quieres subir no hablas si te quieres ir antes te vas antes no hay registros no hay expedientes clínicos tú vas y el único requisito el único requisito es el deseo de dejar de tomar ni siquiera dejar de tomar son las ganas el deseo de dejar de tomar porque hay gente que va y recae y recae y sigue yendo y es bienvenida porque el grupo es un grupo incluyente no importa qué religión profese si eres ateo si eres agnóstico si eres católico si eres musulmán si eres gay si eres hombre si eres mujer si tienes 15 años que hay gente que milita desde los 14, 15 años o tienes 70 no importa porque la la enfermedad no, no, no tiene no, no, no ese le puede afectar a cualquier persona porque pues una vez más este problema pues es un problema emocional aparte la parte alérgica es bastante fácil de comprender es decir bueno te tapas la botella y te haces una quita absoluta una suspensión diaria del alcohol pero la parte emocional es la que tienes que trabajar porque pues lo que me decían ahí cuando llego es mira esto es como la punta del iceberg o sea tú ves la punta del iceberg y ese es el OH ese es el componente del alcohol pero vas a tener que trabajar toda esta parte de abajo porque cuando se abre y te quitas esta anestesia es cuando realmente empiezan a salir las emociones a todo vapor y que el fundamento de estas emociones son el resentimiento entonces decido quedarme no podía hablar traí un nudo en la garganta hasta que entré a un grupo hermano porque llego una vez más con el médico como que todavía con un conflicto muy importante para quedarme mucha resistencia y le dije yo ya no puedo con mi forma de comer ¿qué me está pasando? y él me dijo ¿te consideras candidato a un grupo que se llama comedores compulsivos? y le dije ¿qué es eso? me dijo es el mismo programa de 12 pasos para personas que tienen un trastorno alimenticio dije ahorita ya porque ya conocí el sistema y dije si esto me lo pueden transportar a comprender que esto es una enfermedad en la comida que un deseo muy grande que tenía yo ya de adelgazar de una vez por todas y poder mantener la quita del peso ya no estar a dieta dije por aquí me voy y ahí fue donde realmente tuve este choque medular dije yo aquí es en donde me tengo que quedar yo con ellos me van a ayudar a adelgazar y ciertamente no solo pude adelgazar sino que ahí pude aventar los antidepresivos y sobre todo el ansiolítico que eso fue algo muy pesado es súper adictivo y de empezar con un cuarto de pastilla yo estaba terminando tomando tres y ni así me podía dormir porque el alcohólico usualmente viene de tener una tendencia a insomnio aquí digo leyendo un artículo perdón Manuel de Argentina en Buenos Aires y otros en España y en Inglaterra veo que hay una epidemia de ansiolíticos de benzodiazepinas del tafil de ribotril la gente lo trae en las bolsas este se los lleva de viaje es como es parte también de lo mismo claro porque hay que comprender que como decía Freud todos los seres humanos son neuróticos es decir esto no no nada más el alcohólico bueno el alcohólico ciertamente la tiene exacerbada la neurosis porque la tiene potenciada pero todos los seres humanos padecemos de neurosis o sea estamos o enojados o deprimidos quizás no en una forma tan contundente como el alcohólico pero todos lo somos de hecho ahora con todo este problema el COVID hubo desabasto de ribotril me imagino algo así llegaste a un entendimiento de que es una enfermedad incurable así es esto es una enfermedad se dice que es una enfermedad trifásica es incurable es progresiva y es mortal es decir no tiene cura más que una suspensión diaria diaria que era un tanto lo que me estaba platicando el médico cuando me decía que los los lamas vivían un solo día pues de alguna forma él me estaba dirigiendo al solo por hoy es solo por hoy la frase típica pues sí es que es por mucho la piedra angular de alcohólicos anónimos porque el solo por hoy es hoy no tomo mañana quien sabe llega mañana y es hoy no tomo no tomo no tomo y así me la voy llevando por día que realmente la forma sabia de vivir alcohólico no porque si uno se proyecta a un futuro en donde uno va y se instala y vive ese futuro va a ser una angustia del asco y si nos vamos para atrás de entrada va a ser una neurosis depresiva entonces vamos a estar siempre gravitando entre el pasado y el futuro y no vivimos en el presente y eso es algo fundamental no solo para los alcohólicos para todos los seres humanos dicen bueno ok ahorita quien sabe que va a pasar de aquí a lunes que tengo que pagar la nómina pues hoy no es lunes y no sé si lo voy a poder pagar o no totalmente totalmente o sea es realmente es de hecho terminamos la la sesión con el nos damos un abrazo ahorita con el COVID no pero es 24 horas solo por hoy somos gente de 24 horas y si realmente le hacemos una pues una poda pues cuánto tiempo estás despierto 8 o 10 horas y hay gente que dice para mí las 24 horas son inusitadas está por mucho fuera de mi alcance yo me la voy llevando cada 4 horas cada 4 horas y si no puedes 2 horas y si no puedes 1 hora y si no puedes un segundo pero en este segundo no tomas en este segundo no te metes el ribotril en este segundo no te echas el porro de mota si así te la tienes que llevar así te la llevas para que pueda atenuarse esta fuerza que tiene el ego decirte échate un hambre tú vas a poder tú exageraste ¿no? ahí me fue cuando me di cuenta que estaba enfermo y bueno la parte física pues es muy evidente es incurable es progresiva porque eventualmente vas a tomar más y más y más y más y a la postura es mortal es muy difícil que un alcohólico llegue a tener una vida longeva ¿no? o sea va a tender a tener una muerte temprana o porque choca o porque lo matan o porque se suicida ¿no? entonces el alcohólico no hay que perder de vista que es un suicida ¿no? es un suicida pasivo un suicida en potencia ¿no? y que se lleva a otros encuentros por supuesto o sea el primero que se lleva es a la esposa o al esposo de ahí se lleva a los hijos se lleva a las mascotas pero esto nos dicen que es como una bomba atómica o sea es truena y como pues el ripple effect ¿no? o sea va y revienta con los jefes con los socios con los hijos con dicen que es un alcohólico va y afecta a 100 cuadros a su alrededor es bruto fíjate Manuel me aprecio insisto toda esta apertura aparte eres muy articulado tienes mucho vocabulario este y aparte tu narrativa es es muy entretenida y muy sobre todo nos ilustra fíjate como lo veo yo Manuel lo veo como una bomba como tú lo me señalas donde es incurable progresiva este y realmente llega un momento donde dices pareciera que no hubiera salida exacto porque ya no podemos ni con el alcohol ni sin el alcohol o sea ni la terapia y entonces si me permites entrar a los 12 pasos alcohólicos anónimos porque ante esta imposibilidad ante esta falta de esperanza esta desolación esta frustración este resentimiento personal los 12 pasos de alcohólicos anónimos a mí en lo personal me sorprenden viéndolos de lejos este no que yo esté inmaculado yo también he tenido mis propias batallas mis propios este diablitos por ahí te platicaba antes de empezar a grabar fui adicto a las benzodiazepinas a ribotril el tafil cinco años me costó mucho quitarmelos y me empecé a dar cuenta que me estaba haciendo mella porque me gusta mucho disfruto mucho las ideas los libros y de repente sentí que me afectaban mi lucidez y me meto a leer y digo sabes qué y fue un reto y gracias a Dios esto pasó hace ya como unos 14 años que lo dejé o sea lo señalo en un punto de meterme a la bola y de humanizarme con todos los demás de que es un reto la vida como no es para los débiles de corazón la vida y tenemos el reto de nosotros mismos pero regresando aquí a los 12 pasos cuando yo lo leo hacia lo lejos número uno admitimos que tenemos una debilidad al alcohol un poquito lo que tú dijiste de un autoentendimiento de que estabas enfermo el paso dos lo que has mencionado a lo largo de este tiempo creemos en una influencia más fuerte que nosotros que nos puede restaurar la sanidad número tres tomar la decisión de entregarle nuestra vida a Dios y aquí es donde entra el impacto para alguien externo como yo que digo caray aquí está metido Dios ese es el paso tres el número cuatro tomar el tiempo para analizar y hacer un inventario moral que tú lo has hecho de sobremanera número cinco admitir nuevamente ante Dios y ante nosotros y ante otro de nuestras fallas número seis estamos listos para que Dios remueva nuestros defectos y así sucesivamente hay otras cosas el número once es buscar la oración y la meditación y ahí lo que quiero resaltar es que muchos psiquiatras y especialistas de la salud mental dicen que hagas exactamente lo que hiciste Manuel las cosas mecánicamente al principio porque pareciera que la conducta cambia la actitud y eventualmente la frecuencia vibratoria no la actitud sino es el hacer ¿no? entonces este despertar espiritual paso número doce me intriga mucho cómo le hace la gente que decías tú atea pareciera que no sé si Alcohólicos Anónimos ha aceptado o admitido que cada quien interprete a Dios de su propia manera así es este precisamente eso fue lo que me ayudó a quedarme porque nadie te obliga a creer en un Dios que solamente ellos profesan como en la religión te dicen creo en un solo Dios y es el Dios que ellos te indican sin embargo en doble A lo que de lo que se trata es que puedas tener una identificación de un poder superior el poder superior tú lo puedes significar como tú quieras puede ser la naturaleza la existencia el cosmos el universo y para una persona que sea recalcitrantemente atea que no quiere tener ningún concepto fuera de doble A el grupo se significa como un poder superior entonces si eres ateo ni quieres entrar en la nomenclatura del universo de la existencia es el grupo ¿por qué? porque solo no puedes solo no puedes o sea las posibilidades de recaída si tratas de hacerlo solo según mi parecer son el 100% solo eres hombre al agua es como si te metieras en un mar embravecido y tú le quieres dar a la barca solo ahí es nos metemos al mar embravecido que pues la vida misma es un mar embravecido y más para los alcohólicos que no lo entendemos muy bien porque como decíamos somos gente impresensible pues métete al barco junto todos en grupo y el grupo se puede significar también como poder superior pero entrar a doble A y seguir revelándote con una actitud belicosa decir que no hay poder superior aún estando en doble A vas a recaer porque porque vas a seguir haciendo contacto con el ego diciendo pues que eres un chingón ¿Cómo juega el perdón ahí Manuel? Bueno ahorita que estabas leyendo los 12 pasos puedo hacer los que quieras adelante el primer paso es admitimos que somos impotentes ante el alcohol pero tiene una segunda parte y que en nuestra vida se había vuelto ingobernable entonces de entrada tenemos que admitir que somos impotentes que no lo podemos ingerir pero también hay que determinar que nuestra vida está hecho un desastre entonces de ahí empieza la admisión de decir no solo me estuve haciendo daño yo sino que mi vida se convirtió en ingobernable no hay gobernabilidad en mi vida está hecho un desmadre el segundo paso que habla de llegar a tener un entendimiento de lograr a través de este contacto con un poder superior al sano juicio pues de ahí ya de entrada pues si me permites es una forma políticamente correcta de decirte que estás loco y que de alguna forma tienes que encontrar un bypass de tu ego de tu mente porque precisamente la mente fue la que nos metió a doble A para poder subsanar la locura perdón que sea tan frontal pero pues ese es el tercer paso es decidir que ese es como el eje central del programa es tomar una decisión consciente de abandonarte completamente en Dios de abandonar completamente la enfermedad o sea no nada más es tu vida es tu vida y tu voluntad sin reservas para entregarte completamente a Dios a un poder superior que gobierne tu vida y no con esto desde un punto de vista totalitario en donde te dicen que tienes que obedecer no sino simplemente aceptar decir estoy en tus manos y acepto todo lo que está sucediendo en mi vida y aunque no me guste lo agradezco no el cuarto paso pues es hacer un inventario moral que no es otra cosa más que escribir tu vida y en el quinto paso entregársela a Dios y a otra persona no puedes hacer el quinto paso tu auto apadrinándote tienes que buscar una persona y que si no quieres soltárselo a un padrino que se recomienda tener un padrino una madrina dentro del grupo o vas con el psiquiatra o vas con el sacerdote o vas con el acompañador o vas con el psicólogo pero tienes que vertir todo lo que te estuviste callando en tu vida el sexto es estar dispuesto a el sexto y séptimo es estar dispuesto a que Dios si ya descubriste todos estos defectos de carácter que escribiste en el cuarto y en el quinto paso estar dispuesto a decir ok ya entendí soy envidioso soy un ladrón soy lujurioso soy enojón soy irascible yo no puedo por fuerza de voluntad trascenderlo no hay forma es como si tú quisieras decir por fuerza de voluntad voy a hacer la digestión no vas a poder por fuerza de voluntad por fuerza de voluntad me voy a quitar esta tristeza no va a suceder entonces ahí tienes que entrar hacer el contacto con la divinidad para decir yo no puedo con esto yo no puedo con esta depresión te la suelto puede que accedas a la alopatía y que te tomes el ansiolítico pero en el fondo sigue esa tristeza sigue esa ira sigue esa ira descontrolada esa inhabilidad para funcionar en la vida y es en donde tenemos que entrar en contacto no desde un punto de vista religioso sino desde un punto de vista espiritual para decir yo no puedo con esta bronca te la doy te la doy mucha humildad ahí ¿no? pues es que resignación pues sí es humildad es una humildad que al ego no le gusta porque lo interpreta como humillación y no es así en el momento en donde uno accede a la humildad y tienes el coraje y el valor para decir yo no puedo es cuando ingresas al primer nivel crítico del empoderamiento pero es a través de la vulnerabilidad a través de su humildad decir yo no puedo que realmente entras al coraje entras al valor que luego podemos verlo de la tabla ¿no? sí el octavo y noveno pues precisamente de lo que estamos hablando es del perdón es decir voy a hacer una lista de toda la gente que afecte empezando por mí y lo voy a perdonar lo voy a perdonar o sea pero tiene uno que saber específicamente qué estás perdonando por eso es importante hacer la lista porque si no en una forma completamente hipócrita o falaz dices no pues es que yo ya perdoné todo pues sí pero la realidad es que no sabes ni siquiera qué estás perdonando perdono a los que se sintieron ofendidos pues sí o sea haz la lista y ve qué es lo que te está enojando ve qué es lo que te está resentimiento dicen bueno lo que te está resintiendo dicen bueno ¿qué hace un alcohólico alcohólico? el alcohol no es el resentimiento el décimo paso te habla de continuamos ¿qué quiere decir esto? esto es un proceso no tiene meta no tiene final hasta que te mueras es más no te gradúas no no te gradúas y hasta el ego te va a patalear en el momento de la muerte para regresarte eso está ya descrito por los grandes avatares es continuamos haciendo nuestro inventario moral y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente porque si no te vuelves a pescar otro resentimiento de decir híjole no pues es que mira ya tengo todos los pasos hechos hasta hasta el décimo pero este vato que me acaba de sacar la lengua ahora verá ya te pescaste uno nuevo ¿para qué? para regresarte otra vez a hacer un inventario moral qué flojera güey o sea ya mejor dices pues mira vato me sacaste la lengua pues you wrong you keep it o sea no no me toca a mí pero me vuelvo a pescar pero si la riego de inmediato decir lo admito perdóname no te debí haber hablado así no te debí haber hecho esta broma discúlpame ya o sea que en ese momento uno entienda que tiene que parar la neurosis el onceo paso pues es la oración y la meditación que eso es algo que sugieren que se sugiere que pues fue lo que yo hice con Deepak pero puedes comprender que pues sí me gasté miles de dólares y lo que tú quieras en este curso pero es uno de los pasos nada más no te salvas a través de la meditación y del yoga nada más cuando eres alcohólico es prácticamente un ticket del cual no te puedes salvar y el doce que es transmitir el mensaje es lo que estoy haciendo en este momento excelente qué bárbaros te lo sabes de memoria este hemos hablado de Hawkins Hawkins era un psiquiatra muy brillante en paz descanse yo me lo topé a Hawkins un libro hace como unos 25 años el poder contra la fuerza y más recientemente leí el de letting go o el o el dejarte que viene muy al caso con esto yo sé que ya no pertenece Hawkins al modelo de alcohólicos anónimos pero está muy vinculado y tú lo conoces cómo qué nos dices bueno Hawkins fue no sé si amigo pero fue colega de Bill W el fundador junto con el doctor Robert S pero eran amigos entonces el el programa de alcohólicos anónimos está muy vinculado con la psicología espiritual de Carl Jung entonces cuando cuando Jung ve a a un paciente alcohólico le dijo pues mire yo ya no tengo mucho que hacer con usted yo creo que fue algo similar a lo que me hizo mi psiquiatra y dijo pues tienes que buscar un contacto espiritual y al al regresar este este hombre su nombre me elude fue con un amigo de Bill W se lo pasa este mensaje a Bill W y Bill W va con con el doctor Bob y se dieron cuenta que al estar hablando pasaron seis horas en las que no tomaron entonces es esta esta vinculación energética que le llamamos de puente de comprensión en donde le dicen que alcohólicos es entrar a una casa de los espejos o sea tú traes una bronca y resulta que la otra persona trae una bronca similar y se pueden se pueden por así decir desahogar o curar porque platican de la de la de la catarsis en donde no están solos leí la biografía de 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 Hawkins y hasta donde lo quise entender él también pasó por problemas de abusos de uso y de abuso del alcohol y bueno tuvo dos near death experiences en donde se su a pesar de que él fue un ateo recalcitrante un infarto y dijo si hay un dios que me ayude y tiene este proceso de pues iluminación si así se quiere decir y se va tres años a meditar no entonces eh eh se se regresa por así decir con esta información de la tabla de conciencia que está muy vinculada al al programa de doble a en donde pues el doctor hace a través de este proceso de kinesiología una eh relación entre las emociones y el concepto de uno mismo el concepto de dios y el proceso de el ser humano eh entonces de lo que se trata es comprender que todo lo que esté abajo del nivel crítico de doscientos que ahora yo tengo la impresión de que la humanidad se bajó a cien con todo esto del covid porque o sea es una tabla manuel que va desde 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 cero a mil de cero a mil y abajo están por ejemplo la vergüenza la culpa ajá que son la iluminación la iluminación sí entonces perdón adelante adelante continúa no dime no es que yo hice trampa aquí abrí la tablita digo igual y te la sabes de memoria también como los doce pasos no no pero para la gente que nos está escuchando este abajo la infrecuencia veinte tú dijiste ahorita que se bajó a cien creo que el promedio de hawkins andaba creo que era no sé si ciento ochenta dos quince una cosa así de su no el promedio de la humanidad el promedio de la humanidad el promedio de la humanidad hasta mil mil novecientos ochenta y nueve estaba sobre ciento ochenta ciento noventa estaba todavía vibrando mucho en la fuerza entonces cabe decir que todo lo que está abajo de doscientos que es el empoderamiento es el ego es la fuerza de voluntad y la vibración si tú lo puedes ver tiene una flecha hacia abajo porque porque corre hacia abajo cuando uno está de orgullo para abajo y el nivel crítico subió creo que por mil novecientos noventa doscientos doscientos que es el del empoderamiento en donde ya hay una identificación de un dios que todo lo permite porque cuando estás en orgullo que es el más alto que es un es una vibración funcional el concepto de dios es un dios de indiferencia es hasta que uno sube a doscientos que vea un dios que todo lo permite abajo abajo está la vergüenza sí la culpa y la vergüenza que eso fue parte de lo que narraste hace rato cuando te dijeron que ya no asustes a fulano así es verdad entonces abajo está la vergüenza la culpa y voy ascendiendo lo más abajo es vergüenza culpa apatía luego viene el dolor miedo deseo coraje y ahí empieza quizás quizás el cambio el orgullo sigue subiendo el coraje la ira luego sigue subiendo a dos cincuenta neutralidad a trescientos diez la voluntad trescientos cincuenta aceptación luego sigue la razón el amor el gozo la paz y arriba la iluminación entonces esto está conectado con el con el modelo en buena medida de si porque AA tiene una vibración de quinientos cuarenta que es la unidad joy si en en donde vengas de donde vengas hayas hecho lo que hayas hecho no importa te vamos a aceptar te conectan con esa frecuencia vibratoria si por eso la ahora que bueno me ha tocado acompañar a muchas personas digo AA me dicen no pues es que yo prefiero meditar es la meditación colectiva más fuerte a la que puedas acceder te puedes meter un ashram te puedes un retiro de silencio te puedes ir un grounding chamánico pero nada se va a comparar con la vibración de quinientos cuarenta es un privilegio poder vibrar en quinientos cuarenta aunque sea por una hora y media y si en esa hora y media te puedes llevar esa esa vibración pues ya la ya la armaste excelente sigue siendo diario ah es diario bueno yo elijo ir diario porque pues es como dicen bueno si le le dabas tanto tiempo a agarrar la borrachera muchos dicen fines de semana eventualmente el alcohólico aún y que sea puros fines de semana tiende a a tomar a diario y aún y si no es así calificas para el programa porque hay que recordar que el problema es la neurosis te dicen bueno si tomas a diario pues es de diario de la junta yo a veces voy hasta dos juntas diarias porque voy a comer los compulsivos y luego en la noche voy a doblear y llevas haciéndolo 17 años justamente el día de hoy hoy es 20 hoy es 20 sí hoy hoy cumplo 17 el día de hoy cumplo 17 años que me que hice la conciencia porque ya había ido antes pero no había tenido el despertar o sea había mucha resistencia y me entré el 19 de agosto a comedores compulsivos y el 20 de agosto murió mi suegra un año antes por eso tengo tan presente la fecha del 20 de agosto y diosidentemente me toca estar con ustedes el día de mi mi aniversario 17 es hoy hasta ahorita que lo estás diciendo porque yo lo conté el día 20 porque fue el día que fui con el médico a tratarme el problema de la comida compulsiva y fue cuando cuando dije este es el día que me voy a a celebrar o a entender que fue mi despertar espiritual entonces Manuel para ir cerrando y ha estado fascinante este viaje por el que nos has llevado gracias realmente súper interesante la familia que como como jugó en todo este tiempo pues apoyo tolerancia muchísima comprensión mi esposa es una mujer que está profundamente conectada con dios desde niña ella este estuvo muy muy cerca del entendimiento religioso no no desde desde la parte sofocante por así decirlo sino de la misericordia espiritual sí la espiritual su mamá era una persona que estaba muy muy allegada a dios y y era una persona también muy 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 depresiva con la cual yo conectaba de hecho yo conecté profundamente a días de que ella muriera y y lo agradezco muchísimo porque yo estoy seguro que esto fue un regalo de ella y la familia pues en mi caso fue un milagro que a pesar de que yo tuve toda esta desarticulación en mi vida tomando porque pues digo finalmente pues es como dicen en alcohólicos a ver tú 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 vivirías contigo y todos dicen pues quién quiere vivir con un borracho y aún así a pesar de que de que me entré en todo este proceso de borrachera seca o de neurosis seca ella me aguantó y mi familia me aguantó y porque no cualquiera aguanta no hombre no 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 pues es lo que te digo o sea dicen a ver vive tú contigo con tu neurosis con ese humor pues muchas veces no me aguanto ni yo solo sí o sea porque bueno pues hay recalcar que que estamos o sea we are an ego o sea no no puedes decir ah es que ya entré a alcohólicos anónimos yo ahora soy acepta no no sigues siendo un neurótico que estás en tratamiento diario y solo por hoy y es solo por hoy es solo por hoy lo que pasa es de que antes si en mi familia me hacían algo y yo empezaba a patear puertas que lo llegué a hacer seco sin tomar ahora es tengo un estímulo que me está disparando ahí la neurosis y digo te callas te callas y no se trata que lo implotes sino que o vas con el padrino o vas con el terapeuta o te vas a doblea a aventar toda esta neurosis que traes pero no la viertes en la casa ¿cómo juega París Cerrando ya como lo digo el agradecimiento en todo esto? una persona que ha pasado por tanto ¿tiene algo que agradecer? por supuesto vivir para mí todos los días que procuro meditar aunque sean la meditación trascendental puede ser bastante tediosa porque es una hora por toda la columna como lo habíamos platicado pero el simple hecho de dar las gracias yo uso mucho una técnica hawaiana que se llama ojo ponopono que es lo siento perdóname gracias te amo cuando algo me llega a suceder y no quiero decir que con esto se suple doblea o se suple la terapia porque se sugiere estar en doblea y si se puede en terapia individual que bueno hay forma o si no pues con un padrino pero hay hay acompañadores que lo pueden hacer en una forma gratuita el ojo ponopono a mí me funciona muy bien porque me calma ¿no? entonces acepto la vida como viene acepto la vida con las cosas hermosas y acepto la vida con las cosas espantosas que pueden ser y agradezco 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 aunque sea de los dientes para afuera y eventualmente se va a quedar integrado en el alma ese agradecimiento y puede uno de alguna forma desmantelar la tenaza el grip que tiene el ego del resentimiento excelente excelente finalmente hay mucha gente que nos está escuchando en diferentes países diferentes ciudades hay un grupo pues de jóvenes que nos sigue es quizás la mayoría de gente que nos hace favor de escucharnos ¿qué les dices a ellos a las mujeres a todos los que nos tenemos que torear el reto de vivir de la ambigüedad la ambivalencia de la angustia incluso de no podernos resolver quizás tan rápido como queremos y buscamos de manera consciente o inconsciente la fuga por todos los vehículos que ya describimos a lo largo de esta conversación tan rica tan directa tan honesta tan articulada tan generosa de tu parte Manuel ¿qué le dices a la gente que está entrando en estos procesos o que no reconoce que está en estos procesos qué mensaje le quieres dejar que por más perra que esté la vida merece la pena vivirla que por la forma que sea por la ruta que sea buscar un entendimiento de conciencia por donde sea si es por la religión si es por doble A si es por la meditación pero entrar en contacto con el cuerpo espiritual entrar en contacto con la divinidad como cada quien la quiera significar no desde un punto de vista o bueno si es desde un punto de vista religioso pero lo que hay que comprender es que el concepto lo tiene que tener uno para poder realmente acceder a la libertad que Dios nos está ofreciendo en esta aventura única que es el tiempo y que es la vida porque usualmente la persona que está bebiendo desde el momento en que nace siente la culpa de no merecer el regalo tan grande que Dios nos está dando de vivir entonces lo que yo les no les quiero recomendar porque eso es petulante y es soberbio es lo que yo les quiero transmitir en mi experiencia de vida es agradecer agradecer el respirar pues nosotros te agradecemos de corazón que nos hayas compartido tu vida es un regalo para nosotros escucharte y estoy seguro que va a ser un impacto para mucha gente todo lo que conversamos aquí Manuel mil gracias al contrario bendiciones Dios te bendiga muy bien